Una tercia ruda que tienes de Zitácuaro, pero a pesar de rudos tenían el apoyo de la gente, parece que traían porra. De hecho no contábamos con el apoyo de la gente, estábamos esperando a que todos nos gritaran de cosas, pero pasó a la vez. La gente nos empezó a gritar, nos agarró, nos dio todo su apoyo, pues gracias a ellos, gracias a todo el público que nos está apoyando. Pero ya sea rudo, ya sea técnico, fue que sacamos la lucha de acá. Nosotros nos debemos al público y nosotros vivimos por ellos. Aparte una lucha, como lo comentaba anteriormente, que pues la gente no acostumbra a hacer esto aquí en Toluca y que la premien con dinero. Sí, más que nada que nos sentimos bien contentos de que la gente nos respa con dinero, pues ahora sí que gracias a la gente de Toluca por lo que pudo ser de apretarnos dinero. Gracias otra vez y a la gente de Toluca por premiarnos con dinero. Creo que para mí es la primera vez que me premian con dinero y se siente maravillosamente. Y creo que venimos representando a Zitácuaro y principalmente a la arena papillón. Y para que vean que en Zitácuaro y en Michoacán también hay buenos luchadores. Y en especial puro rudo. Un saludo para todos Zitácuaro, para toda la banda y gracias al señor Francisco por la invitación. De toda la gente que nos tuvo con un gran beso, bueno, arriba los rudos. Vamos por siempre.